...palabras a mi pastor, que es a él quien nos diría, nos diga unas palabras y si es posible pues cantemos unos coros y damos una oración para otro y otro de Dios. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén. Disculpen que les salude con ropa de trabajo. Es placentero estar aquí, gracias por la invitación que nos hicieron. Decirles que me tocó correr para llegar a tiempo porque me tocó salir hoy por la mañana, pero gracias a Dios estamos acá. Y yo recuerdo unas palabras bíblicas, un versículo primero de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1 dice En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la paz de las aguas. Dese cuenta que antes que Dios hiciera la luz, e hiciera prácticamente la ordenanza de todos, valga la redundancia, estaba todo desordenado. La vida del ser humano es así, antes que la luz de Cristo le alumbre. Es una vida desordenada, es una vida vacía. Las reuniones son otras, y ahora vemos que las reuniones que teníamos antes fuera del Evangelio, son reuniones sin sentido. Hoy las vemos como reuniones desordenadas, lo que antes hacíamos. Y ahora venir, participar, comer juntos, algo que se puede ver muy humilde, pero esto vale más que el oro. Porque esta convivencia en estos tiempos como pueblo de Dios, esto es maravilloso, hermano. Gloria a Dios. Esto es precioso, esto no tiene precio, ¿verdad? Dios es muy lindo, es muy bueno, así que nos gozamos de estar acá. Amén. Yo para cantar no soy bueno, no sé si alguien va a cantar después de mí, pero yo vengo a orar, a mí me pasaron a orar, así que aquí hay que cantar. ¡Uy ya! ¡Doy Dios! ¡Doy Dios! El Espíritu de Dios está aquí. Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para dañar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena la vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Santo, 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 mi corazón te adora. Mi corazón todo sabe decir, santo eres tú. Santo, 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 mi corazón te adora. Mi corazón solo sabe decir, santo eres tú. Porque santo eres tú. Te adoramos, Señor, oramos, Señor, Padre, te adoramos. Bendito, Señor, es tu nombre en toda la tierra. Gracias, Señor. Señor poderoso, porque tú eres digno de adoración, digno de alabanza, digno de honra, digno de gloria. Gracias, Señor, porque si allá en los cielos los seres angelicales te alaban. Acá en la tierra, nosotros, tus hijos, también exaltamos tu nombre glorioso. Bendito eres, Señor, recibe la adoración que te damos. Bendito es tu nombre, Dios poderoso. Grande eres, Señor, en toda la tierra. Admiramos, Señor, tus maravillas. Admiramos tu graciaza. Admiramos lo que tú eres. Recibe nuestra humilde adoración. Recibe, Señor, muy Dios, que te damos esta adoración en el mundo de nuestra vida, en nuestro corazón. Eso es para ti, Señor. Oiga el nombre de Jesús, Padre bendito. Acepta nuestra adoración. Que sea grato delante de tus ojos. Que sea sexta delante de ti, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Madre Dios, Dios glorioso, Dios de nuestra vida. Bendito, que seas conmigo, Padre bendito, a todos los que nos encuentran, a todos los que nos encuentran. Gracias a Dios, Señor. De los reunidos, oh, que seas tú, Señor, bendito cada día, protegiendo cada hijo, cada hija tuya, Señor. protegiendo cada uno Señor protegiendo Señor Eterno a nuestros vecinos protegiendo a todo el mundo bendito eres Señor Dios Poderoso oramos Señor oramos por Manuelito Señor que decimos gracias por la vida que tú le das y que este día estamos festejando diciéndote gracias por la vida que tú le das Señor a este niño bendito es tu nombre Señor y le daramos bendición sobre su vida le daramos bendición sobre él en el nombre de Jesús Padre glorioso que haya prosperidad en la vida de este niño Señor que haya protección en la vida de él que haya salud en la vida de este niño Señor que los santos de vida que tú le das de ahora en adelante sean mejores que los años que ha vivido que haya prosperidad espiritual que esa mentalidad y esa mentalidad y ese corazón lo controlen y tenemos que exaltar para la honra bendita de tu nombre bendice su hermanito Señor bendice de toda lucha de toda prueba en la vida de todo lo que está aconteciendo que te podamos exaltar con el corazón mi Dios abierto y decirte Dios que nada nos puede separar ahora y para siempre de siempre tan grande porque tu nombre tu nombre Señor es magnificado tu nombre es exaltado bendito es tu nombre exactamente para siempre bendito es tu nombre exaltado sea Dios sobre los cielos y acá en la tierra sea enaltecida su gloria bendito es tu nombre Señor y adoramos Aleluya Aleluya gracias Cordero de Dios gracias te damos en ese momento en el nombre de Jesús gracias Señor Aleluya y por estar aquí en el nombre de Jesús amén felicitaciones al niño que está cumpliendo Dios te bendiga un aplauso a él Dios les bendiga a todos gracias al Señor mis hermanos bueno él es mi hijo y por ahí está la niña también y este que estoy arriba ya me va a alcanzar me siento muy orgulloso de mis hijos son una bendición para mí quizá mientras no se es padre no se conoce quizá el gran amor que se tiene para los hijos ellos son mis tesoros acá en la tierra lucha así que los quiero mucho gloria a Dios quiero a mi hijo quiero a mi hija también quiero a mi hijo también quiero a mi hijo huya gloria a Dios yo quisiera en esta hora darles las palabras a nuestro hermano hermano y de ser posible también lo orar en otro momento yo creo que la oración no es mala ¿verdad? amén estamos uniéndonos hoy al gozo el salmo capítulo 100 dice cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra y dice servir a Jehová con alegría y venir ante su presencia con regocijo y algo que dice la palabra del Señor reconozcan que Jehová es Dios y que Él nos ha hecho y no nosotros a nosotros mismos dígale al que está a su lado reconoce que no te manda solo amén hay uno que nos gobierna hay uno que nos sostiene amén no nos mandamos solo porque dice la Biblia que hay que reconocer que no nos hemos hecho nosotros mismos iglesia amén y dice algo muy importante hermanos ese versículo tan hermoso entrar por sus puertas con acción de gracia hoy la familia está con una acción de gracia le estamos agradeciendo a Dios por la vida de Manuelito ¿verdad? por la vida de Manuelito por 11 años más mire ya se va acercando al número 12 y cuando yo me recuerdo del número 12 solo me acuerdo de mi niñez porque fue en la experiencia que yo convertí mi vida a Cristo desde los 12 años yo me convertí a Jesús y desde ahí yo puedo decirle que soy el hombre más feliz del mundo porque el que tiene a Dios lo tiene todo amén hermanos hay luchas hay pruebas pero caminar con Cristo de nuestro lado es caminar en victoria iglesia amén y que importante que bendición hermanos ese salmo venía a mi mente hoy y me decía el Señor esta familia está entrando con una acción de gracia ante mi presencia amén por cuanto Dios es bueno por cuanto Dios se ha complacido en darle un año más de vida a este hermoso campeón amén a este niño de que yo veo aquí un ministerio completo amén padre e hijos un ministerio completo que le van a servir a Dios amén porque yo veo un ministerio grande para esta familia y clamen porque yo sé que han sido sellados con promesa de lo alto y la promesa de Dios es sí y amén así es que yo quiero bendecirte Manuelito ven para acá y yo quiero bendecirte con esta palabra profética con esta palabra sacerdotal que está basada y originada en el libro de números capítulo 6 y versículo 23 números capítulo 6 versículo 23 vamos a ponernos en pie hermanos reverencia a la palabra de nuestro señor jesucristo y vamos a leer esta palabra sacerdotal sobre la vida de este niño y hoy vamos a declarar que esta palabra se hace carne y vida en los huesos de este varón de Dios amén y el señor te dice de esta manera Manuelito alcen todas sus manos derechas sobre este niño y vamos a declarar esta bendición yo siento a Dios aquí siento la presencia de Dios que está bendiciendo esta familia y Dios te dice así en esta hora y en esta tarde Manuelito Jehová Dios habló a Moisés diciendo habla a Arón y a sus hijos y diles así bendeciréis a los hijos de Israel diciendo Manuelito Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer Manuelito su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti su rostro Manuel y ponga en ti paz y te dice Dios y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré a dicho Jehová padre dele palmas al Espíritu Santo porque esta palabra se hace vida y carne en la vida de este hermoso niño hoy con su mano así derechita usted declare una palabra de bendición sobre este hermoso niño padre y Dios que estás en los cielos te damos gracias porque a ti te ha placido Dios mío en tu gran misericordia darle un año más de vida a este campeón te pedimos Dios que tú lo guardes que tú lo permitas Señor criarlo que él pueda crecer en tu gracia en tu poder en tu presencia Dios de gloria padre yo lo bendigo con toda bendición celestial Señor en los lugares celestes padre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret bendigo la vida de sus padres bendigo la vida de su hermana bendigo la vida de sus abuelos de sus abuelas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Mesuel oh 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 Espíritu Santo de Dios bendícenos dale muchos años a tu vida y que tu gloria lo bendiga que tu presencia esté sobre Manuel en el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos Cristo de la gloria en el nombre de Jesús de Nazaret hoy yo te digo que el Dios de Isaac que el Dios de Jacob que el Dios de Abraham te bendiga y te guarde en el nombre de Jesús de Nazaret lo bendecimos con toda bendición dale salud dale sanidad y que ningún plan del diablo pueda tocar su vida y encorpecer tus propósitos sobre la vida de este campeón te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret por tu palabra lo cubrimos Señor y lo respaldamos con tu presencia en el nombre de Jesús Padre que en ti alegría somos más que vencedores gracias Cristo de la sed oh si maestro recibe Dios eterno aleluya oh Dios esta gratitud Padre que con alegría Señor te lo hemos presentado quiero que cantemos hermanos esa alabanza para festejar a este hermoso niño que dice un nuevo día amén y hoy es un día muy especial donde padre hermana y abuelos y abuelas se unen al gozo de este niño y claro que nosotros como en la familia en Cristo que somos también nos unimos amén así que todos cantemos yo siempre digo yo reconozco que lo mío no es cantar es predicar Pero si las ranitas que son ranas cantan Cuarakuacuapa, es que este y yo no vamos a cantar. Un nuevo día el sol muy pronto alumbrará. Dígaselo. La noche oscura 189. Gloria Andrés. Hasta que vuelan los pajarillos suelen cantar, todo de fiesta es su cumpleaños acelerar. Gracias a Dios que ahora cumple un año más. En el final esté, dice Cristo, en tu corazón, también tus padres y tus hermanos dicen así. Dígaselos. Nos faltará misericordia, reina de la paz. Gracias a Dios que ahora cumple un año más. También tus padres y tus hermanos dicen así. Felicidades, querido hijo, amado hermano, en Cristo Jesús. Felicidades, querido hijo, amado hermano, en Cristo Jesús. Dele palmas al Señor, amén. Hoy celebramos la victoria, el triunfo y la gracia. Amén. Y te bendecimos Manuelito. Y que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, te dé de las más grandes y ricas promesas. Son mis deseos como ministro del Señor y de su palabra. Te bendecimos. Amén. Y te amamos y ve todo esto que está aquí, estas personas, es porque te amamos. Amén. Y porque hoy apartamos ese tiempo de nuestra agenda para celebrar contigo y tus padres. Así que te bendecimos y todos te decimos. Happy birthday. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias a todos. 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 Aleluya. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.